Agendar una cita en mi consulado es muy fácil. Solo tienes que entrar a la página citas.sre.gov.mx y seleccionar oficinas consulares. Ahí deberás crear una cuenta. Ingresa el país donde te encuentras y continúa llenando el formulario con tu nombre completo, teléfono y correo electrónico. Crea una contraseña segura y confirma tu registro. Una vez que lo completes, te llegará un mail al correo electrónico registrado para validar tu cuenta. Este te redireccionará al sitio. Ahí deberás continuar llenando los datos que el sistema te solicite para agendar una cita. Recuerda, no importa el lugar del mundo en el que te encuentres, mi consulado está cerca de ti.